¿Qué es la sexualidad en la mujer embarazada? Aunque cada vez existe más información sexual, lo cierto es que la sexualidad en la mujer embarazada es un tema del que no se habla mucho. Esto puede generar mucha incertidumbre y dudas en la pareja. Todavía existen muchos mitos y miedos acerca de este tema y esto va a influenciar también en las dudas que generen a la pareja. Muchas parejas sienten un miedo a hacer daño al bebé con las relaciones sexuales, con el coito, y lo que les explicamos habitualmente es que el cuello del útero, el tapón mucoso y la bolsa amniótica protegen al bebé en las relaciones sexuales, que no tienen por qué tener miedo y que se pueden tener relaciones sexuales con total normalidad. Otro de los miedos y de las preguntas habituales que nos llegan a la consulta es si con las relaciones sexuales se puede provocar un parto prematuro. A no ser que haya alguna contraindicación expresa, algún diagnóstico de factor de riesgo, de entrada las contracciones que se producen por secundarias al orgasmo o a la eyaculación son contracciones muy leves que no pueden desembocar en un parto prematuro normalmente. Durante el embarazo hay unos cambios que se producen y que van a influenciar bastante en el estado emocional de la paciente, de la mujer. En el primer trimestre generalmente aparecen unas molestias como las náuseas, los vómitos, una labilidad emocional, un cansancio, un sueño que va a hacer que disminuya bastante la actividad sexual y que disminuya bastante también la líbido en la mujer embarazada. En el segundo trimestre generalmente desaparecen todas las molestias que antes comentaba en el primer trimestre y la mujer suele estar ya más adaptada a los cambios del embarazo. En este momento los genitales suelen estar muy vascularizados, con lo cual aumenta mucho la sensibilidad, la lubricación y es un momento en que la mujer suele explicar una intensificación de la actividad sexual y aumento del deseo. Se suelen sentir también un poquito más eróticas ellas y es un momento en el que aumenta la actividad sexual y las relaciones en la pareja durante el embarazo. El tercer trimestre en cambio vuelven a disminuir un poquito las relaciones, esto hablando en general, no todas las parejas explican lo mismo, suelen disminuir un poquito básicamente porque va a estar muy influenciado por los cambios físicos de la mujer, se va a sentir menos atractiva, el aumento del volumen abdominal también va a condicionar que complique un poquito las posturas de la relación sexual. Entonces, yo les explico habitualmente que hay que conocer las posturas en las que ellas se encuentren más cómodas en el tercer trimestre. Hay que buscar posturas que no compriman, que no generen compresión en el abdomen de la paciente. Generalmente, la mujer encima del hombre es una postura cómoda en la que la mujer controla un poquito su propio peso, la intensidad de la penetración y la intensidad de la actividad sexual y es una postura bastante cómoda para ellas en el tercer trimestre. También quizá de lado es otra postura en la que se suelen sentir cómodas. Existen algunas contraindicaciones. Cuando se ha diagnosticado una amenaza de aborto o cuando tienes historia de abortos de repetición o cuando tienes un sangrado activo vaginal o en momentos en los que se ha diagnosticado una amenaza de parto prematuro, en estos casos sí que se restringe un poquito las relaciones sexuales y se contraindica el coito. También en casos como los días posteriores a una amniocentesis o una biopsia coreal o pruebas invasivas, desaconsejamos las relaciones sexuales con penetración. Pero en un embarazo normal sin factores de riesgo no está contraindicado el sexo. De hecho, se aconseja seguir con total normalidad sin restringir ni limitar las relaciones sexuales ni las posturas ni ninguna actividad sexual. En el posparto, sobre todo en las mujeres que están dando el pecho, los cambios hormonales de la lactancia, el hecho de que van con cansancio, con sueño, el bebé se despierta cada tres horas para comer, sus prioridades cambian un poquito, están muy pendientes del bebé. Entonces son momentos en los que la mujer pues tiene bastante poco deseo sexual y disminuye bastante la líbido. También si han tenido algún punto o alguna episiotomía en el parto, pues son momentos en los que tienen un poquito de miedo de volver a reiniciar las relaciones sexuales. Pero bueno, generalmente, con dos o tres relaciones sexuales ya se vuelve a la normalidad. ¡Gracias!